En mi sala es tu gran bebida, te cantaré Como los carnavales para ser Y si aún no vale, 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 vale ¡Esta, bachete! Pero si quieres, no vas a bailar, no vas a descansar Entre medio los puentes y ser pedidas del carnaval Entre medio los puentes y ser pedidas del carnaval Miércoles ves el sol se ha guinado los niños pasados Y en acá de mis años de guantar los niños pasados